Atentos con lo que les estoy por contar. Tengo una noticia más que útil para todos ustedes y que tiene que ver con que estudiantes y docentes vamos a poder acceder de manera gratuita a las herramientas del paquete de Microsoft Office 365. ¿Qué implica esto? Todas aquellas herramientas que cotidianamente utilizamos para realizar nuestros trabajos universitarios, que tiene que ver con Word, con Excel, PowerPoint, OneNote. Todas estas herramientas van a estar disponibles para nosotros gracias a un acuerdo firmado entre la Universidad Nacional de La Rioja y Microsoft Argentina. Más precisamente, el acuerdo fue impulsado desde el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y va a permitir que puedas desarrollar tus trabajos en línea, digamos, y que no te ocupe espacio en el ordenador, sino más bien en la nube, en la que vas a tener un espacio de almacenamiento de hasta un terabyte. Así que, si estás interesado, podés ingresar a office365.ular.edu.ar Allí te van a pedir tus datos, te vas a poder registrar y luego te va a llegar un correo al privado con todos los pasos a seguir para que puedas comenzar a disfrutar de todas estas herramientas. Así que, acuérdate lo que te digo, podés ingresar a office365.ular.edu.ar y comenzar a disfrutar de este gran beneficio.